me regale un par de minutos Don Nelson Salgado señor, por favor, se lo pido de corazón, bueno, por dicha no, no, no tenemos nada que ver con Honduras, pero me duele por el fútbol hondureño que exista un árbitro como Nelson Salgado, es increíble como permitió ayer una voladera de Lima en Nicaragua, pero fue increíble, más de un jugador del Estelite, perdón del Dirianjen, tuvo que irse de ese partido pero también tiene que aceptar algo, Heredia jugó pésimo este partido, no pésimo porque el partido estuvo frenado usted puede poner al City ahí José Pablo, pero déjeme terminar usted puede poner al City de Guardiola en ese partido y pasa lo mismo por más que sea el City es increíble la voladera de Lima y el árbitro lo que permitió fue increíble, ahora por otra parte aquí ya veo mucho siguiente, un ridículo lo del Heredia, ah no, es que hay que decirlo porque cuando nosotros criticamos a la liga, cuando criticamos al Zapriza o cuando hemos criticado al Cartaginés, ayer lo del Heredia no es un ridículo, es un ridículo por donde usted lo vea en teoría tenía que haber sacado los tres puntos con ese equipo, con el equipo con esa planilla con la planilla que tiene Heredia como dice José Pablo, con el super Heredia no con el, no, la Justineta, la super Justineta, o sea, el super equipo del Heredia no es un ridículo el equipo del Heredia no es un